Hola, mi peor, ¿qué es lo que me prepara esa noche? Comprendí en el momento en que te vi tu belleza de corazón Sé que sientes hoy un gran dolor el puñal de la ira y del rancón Y un nuevo sol muy pronto verás En estos tiempos que no hablan la razón En el tiempo avanzado viendo fronteras Y tu ausencia se me inmenso Con el agua que llego a este estuario Falta el calor, tu palabra es Dios Sobra el dolor, mis lágrimas cerramo Mi cuerpo es débil, estalla en pedazos por pasión Y hoy espera queriendo volver al llamado de aquellos días Tormentas, estuarios, mil sueños perdidos en la noche de verano Mi llanto, tu risa, tu corazón se quedó en nuestro sentir por ti Mi llanto, mi llanto, tu corazón se quedó en nuestro sentir por ti Mi llanto, mi llanto, tu corazón se quedó en nuestro sentir por ti